Sé que tengo una forma de ser muy diferente A la que aman mi familia y toda mi gente Pero yo soy así Y nadie va a cambiar mi modo A partir de ahora me voy pa' la fiesta a gozármelo todo Y que me llamen malas Y que me digan malas Y así yo soy Y así yo soy Y que me llamen malas Y que me digan malas Y así yo soy Y así yo soy Ae, 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 ae Pa' que lo bailes conmigo Y se te muevan los pies Ae, 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 ae Que yo traigo este ritmo nuevo pa' que bailes como él Cada cual con cada quien Cada quien con cada cual Muchos quieren verme bien Y otros quieren verme mal Unos me tiran azúcar Y otros me tiran sal Muchos me dicen que paje Pero yo no voy a parar Y que me llame malas Y que me digan malas Y así yo soy Y así yo soy Pero que así yo soy Y que me llamen mal Y que me digan mal Y que me cuentan bien Y así yo soy Y así yo soy Pero que así yo soy